Música 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 Dete, lo veo de ese torneo, que son como los mejores, se llama un cinturón. ¿Y cómo ganas esa hueá? Tenís que ir ganando eventos y... Pero esa hueá es de Asia, ¿no? No. No. ¿Pilones de Asia? No, sí. Tú tienes que ganar dos torneos. Por ejemplo, yo puntos de ese torneo tengo 40. Por participar y ganar es lo que es. Pero los que tienen como 150 o 100 puntos, lo llevan para participar. Tienen que ser como los mejores. ¿Pero solo estás un hilo de área de vegano mundial? No lo sé. ¿Qué es lo que más te gustó? No. ¿Por qué te sale? ¿Te sale cuántos puntos de acá de 20? ¡Ah! En el país a mierda que salió de los verdes, ¿no? Sí, yo... A ver, la hueá, hueá. Es color. Saca todo el este. Y hay otro. ¿Cachai? Uno por verano y uno por inverno de allá. Ya. Llegando allá el equipo. ¿Se saca el equipo? ¿O no? ¡Extra fin! ¡Era súper fin! ¿Qué? ¿Por qué? El ácido ahí... ¡Extra! ¿Qué equivoco? ¡Extra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Víjalo! ¿Nota? ¿Ya? Pega mil nueve, ¿no? Pega mil nueve, ¿no? Sí. ¿Voy? Dale. Bueno. Pega mil nueve, ¿no? Bueno. Si descarto el heroic, puede invocar un monster heroic de invaso y solo puede hacer el heroic de el primer. Si está llegando el nivel, ¿ya? Donde nada se apresiva, te llego. Y todas las cosas... ¿Qué digo? Cuando cae el cementerio, cualquier forma, le pego mil. ¿Qué digo? Si invoco un monstruo artista mago... ...muy estrechas. ¡Muy estrechas! Desde el cementerio, el ataque y la defensa cambia mil. Digo, cambia cero. Y me pego mil. Siempre ha sido muy exigente. Ya pigo. ¡Aaah! ¡Uuuh! Bueno, ahí me voy. Ahí me pego. ¿Tú conocías de los gustos exigentes? Te pego mil. El que tenía los gustos muy exigentes. ¿La de 2002? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese Julián ha sido muerto! ¡Ja, ja, ja! El gusto es muy exigente. ¡Uuuh! ¿Era un caballero? ¡Un caballero! ¡Un caballero muy bueno! ¡Se Julián! ¡Es Virgen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y cómo dice Joven? ¿Se lo haces? Pues... ¡Sí! ¡Dijo los hijos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo he estudiado el código, ¿no? Cuando se diga Joven se muere mi... ¡Chutuda! ¡Virgen! ¡Poculiao! ¡No, no, no! ¡Chutuda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Era poliseminación artificial y salieron, weón! ¡Por cesárea, pillao! ¡Es Virgen, técnicamente, weón! ¡Esa concha no ha sido propanada! ¡Nah! ¡No! ¡Ah! ¿Te cuándo ni nadie me dijo? ¡Es Virgen! ¡Culiao! ¡Ah! ¿De dónde está te cuándo, Chador? ¡No, no! ¡Muello! ¡Yo no sabía que era muy pequeño! ¡Normal! ¡Eeeeh! ¡Pequeña! ¡Una mujercita pequeña! ¡Una grotita! ¡Ja, ja! ¿Es verdadero, cierto? ¡Sí! ¡Una, una pata! ¡Es la grotita! ¡Mano! ¡Cuatro! ¡Eso era la grotita, por culiao! ¡Es una bella! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hueón, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso qué es? ¿Faltón éste? ¡Fector Payaso! ¡Sí! ¡A la gorde! ¡A la gorde! ¡Sí! ¡Fector Dawson! ¡Sin bocas! ¡Ah! ¡Cuando recibo daño! ¡Mujercita! No dice que es mujercita Es una mujer pequeña Yo lo digo No sé Han pasado dos mil por los payasos Tres Y ochocientos con este No le da oportuno El efecto de verdad, ¿cierto? No, no le da oportuno Selfie del negro de la derecha Y Mako del negro de la izquierda Para que se sepa ¿Y Dark Cross? Dark Cross está al fondo El del mechón colorado ¿Con colorado? Sí, pues ¿Él quiere ser un colorado? Al poder ¿Cuándo está allá? ¿Y de Guleado? ¿Y de Hume? ¿Te mandaste? Esa buena frase Para recordar Especial Si tú controlamos No, 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 no Esto es un colorado Esto es el payaso Lo mismo Esto es el Tau San Kae Perfecto, tengo 2 pesos, 3.008 el total y 2.004. ¿Un gasto hermano? Sí, tres. Ahí está. Ahí está. Ah, es cual es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Ya? ¿Con la ceniza? Ok. Ahí está. ¿La claudita? ¡Ah! ¡Sí, tu vía! ¡Sí! ¡Cuánto te amanecía! Está tan... Ya. ¡Pelante! Adelante. ¿Verdad? No hay con estos monobas viento. No. Hay una, pero no... Sí, la que nos trae en batalla. ¿Verdad? ¿Invoqué el cementerio ese? Yo creo que guardarte. Sí, traje, su cosplay y aquí a compartir siempre. A ver si estáis removiendo de Kikichuches. No, no, no. Siempre que te vas a ir, una fortuna. Darkro ha hecho crecer a Yu-Gi-Oh! aquí. Llevándolo casi a todos los latinos. Sí, entremedia también. Algo, puedes jugar. Darkro ha hecho el ángel. Sí. Dale. Bueno. Bueno. ¿Lo que hay ese? ¿Y al máximo uno? No, pues igual que hay el precio. Ah, ok. El precio. Ok. ¿Qué? Sí. 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 No, no. No, no. No, no. está por ahí. Quizás pongo mi mazo para llegar aquí. Estoy pensando, estoy pensando, perfecto. ¿Puedo gastar especias? Dale. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, gracias. ¿El Veneza? Ya. ¿Eso no? ¡Oh, verdad, ese culiao! Verdad que me olvidó. ¿Qué me olvidó? Qué chula. Qué chula, todo poderoso. ¿Cuál pensabais tú que faltaba? El R culiao. ¿Esta línea? No, el que se le ponen encima a estos culiao. El M7. Ah, el M7. Ah, no, 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 no. ¿Qué chula? No, 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 no. ¡Ah, culiao! ¿Qué quieres ser culiao? Me estás pegando por la espalda. ¿Taco? ¿Taco? 8100. Sí, sí. Dos, cuatro. Sí. Está bien. Robo y error conmigo. ¿Y eso es culiao? No, 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 no. Dale, culete. Buena mano. ¿No? El próximo mes. ¡Ah, listo! 18, hay que guiar la... Creo que se puede entrar a la disco a esa hora. ¿Sí? ¿Se puede entrar? 17 con 8. No, 18. ¿Con 11 meses? De las putas Se huele a la boca Se huele a la boca Se huele a la boca Ah, ¿qué? Se empieza a... Las chorrean toques Gratis Tú le ves a ti Una cremiada Pero usted lo ha pagado una gana Váyase Vale ¡Shh! Vale ¿Sí? Un masqueo legal ¿Qué es lo? Yo voy a quedarme ¡Ja, ja, ja! De la que hace poco Tú le ves las suceritas Y la maya Una metrañita es filiado A las mujeres es filiado ¡Ja, ja, ja! ¿Tú estás? ¿Puede ver la matriz que el humano? ¡Ja, ja, ja, ja! Más estrecha, sigle, y apretada y huela. ¿Qué es esto? Con éxito. ¡Pregúntale a Paco! ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! ¡Guliad! Le voy a ver. ¿No? ¿La cadena? ¿Qué? Buscar ¿Ahí? ¿Quiere de este momento? ¿No? ¿Es como un chote? ¿Un robo? ¿Un robo? ¿Un cartón? ¿Cuál? ¿Vamos a hacer cinco rontos? ¿Sí? ¿No ve algo? ¿Y dos cuatro? ¿Y dos cuatro? ¿Cuál tiene cuatro? ¿Cuál tiene cuatro? ¿No? ¿Fuea? ¿Pero sé que no te puede? ¿Te bloquea? ¿Qué? Busca No ¿Puedes saber quién está en trajo? No sé O si sabís No hay nada No hay nada ¿Ya lo debí? No hay nada ¿Qué has hecho? ¿Un vega? ¿Qué has hecho? ¿No creí que hay otro turno más? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, si tengo turno Como tres turnos más ¿Qué es por eso? ¿Delante y de repente? Eh ¿Por qué está en primera oración? No, perdón ¿Vais la primera o segunda? No, bueno Estáis nervioso porque tenés más presiones Yes. Cuando cae. No, el que la tía pasaba antes de eso. Se fue a... Se fue a... Mando todos ese x-y te tiró para que solamente yo. Fuera. Y invoco un x-y. Igual o uno menor al tuyo usando esta carta como Adrián. Espera. Primero cae. Ok. Y lo olvidan así. ¿Quieres ser un galactoso? ¿Quieres ser un galactoso o no? ¿Quieres cuidado? ¿Quieres cuidado el sultano? ¿Lo probé? Sí. ¿Qué? No sé. Pero cuando estás nervioso, cuando lo vienes en la foto. Vale. Ok. El cuerpo cayó especies sin efecto. Por el efecto lívico, ¿no? Sí. Necesitáis poco. No lo marco yo. ¿Quieres un adicto al sexo? ¿Quieres un adicto al sexo? ¿Afecto? No. ¿Al sexo? ¿O hay que estar adicto al sexo? ¿Existirá un adicto al sexo? ¿Qué crees tú, Bilón? ¿Que puede existir un adicto al sexo? ¿Qué crees tú, Bilón? ¿Que puede existir un adicto al sexo? ¿Tú dices que sí? Ok. ¿Qué haces ahí? Sí. ¿En un hombre, un dios, se cogía a las piezas, a las gallinas y a los animales? ¿Cuánto me queda? 2002. 2002, después de esos tres ataques. ¿Losanos, tú te crees que existir un hombre del sexo? Tenía 7.900, pues, güey. ¿Está bien? Si le pegaste a ese, dos gambas con eso. No, eso fue de la chucha, todo. ¿Qué haces? Cuando me meto en mi mano, cuando me hacían cualquier efecto de daño, lo podés descartar y mitigar a un daño. O sea, sí, cero. No, súmalo, súmalo. Con un coste. Súmalo. Y podés buscar un alistatista mago de monstruo de mi masa. Ahí pone dos mil listas. Súmalo. Súmalo. Súmalo lo que me... Y ahora responde, pues. Sí. Es que... No, yo... No, no, no. No, culiado. ¿Y si? ¿Y si? ¿Cuál es el culiado? ¿Y si? ¿Se va siempre? No, culiado. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. He tenido este furio en la mesa. Me pegaste tres. Después me pegaste dos mil dos. Sí, porque me atacaste con la de este a directo. Sí, sí. Me pegue el inicio de yo. Perfecto. ¿Me diste tres lucas? ¿Me diste tres lucas? Ya pico, ¿cuánto te quedaste? Exactamente. Cuatro mil dos. Escalete igual, ¿pero? Sí, como una. Estoy defendido como perra, no sé. Si aparte le pegaste a un DNB en defensa. Un colorado. Está grabado. Bueno, les debo ir a mi safe. Si. Y el sultana acá. Le delanro. ¿Pues es el efecto? No. ¿No lo usamos? Ya. Ya. Tiene cero y cero. Por celas. Tiene cero y cero. Por celas. Pienso. Pienso, pienso, pienso. Rope. Pienso, pienso, pienso. Ahí te quedan mi seis. Sí. ¿Cuál? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Uh, la nena. ¿Quién va? Yo. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres, dos, tres. Dos, tres, dos, tres, dos, tres. Dale. Y yo voy a negar el roculeo. A ver. Ah, esta mano es tan jugable. Pago mira. Pago mira. Pago mira. ¿Y es igual que hay? Sí. Porque me pego daño. Mmm. ¿Otro que hay? Dos, tres. Dos, tres. Juega. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el pescaster ese culo. Pero eso es maravilloso. Nada. Chucha. Pásen los dos. Un daimo ni la come moco. ¿Qué haces? Un daimo. Un daimo. Un daimo. Cualquier daño quemado que me hagáis, menor a su ataque no pasa. ¿Ya? Cuando es destruido, invoco un performance de animación. Un hitopaco. Un hitopaco. En el flota en ese caso. Tómalo. y el otro efecto es que puedo seleccionar un monstruo sacando un material y atacar dos piezas del battle face se destruye ya? que guaculeo ¿me necesitas daño? ¿cuánto? no me pasa con el equipo estoy traspico bueno cualquier efecto daño hasta el pico no daño batalla si pasa cualquier efecto que guaculeo ahí? solo? que guaculeo ahí solo? fue... te trae un material al final del turno de un satelar del extra de a ver se puede poner el diamond encima cierto? si agarame perfecto que día? pase selecciona un monstruo y ataca dos veces venga en minuto pasa? perfecto javier lucas no me pasa el daño perfecto yo estoy en boca yo estoy en boca pero el daño que me va a pasar no pasa por el efecto de mi monstruo piensa ¿cuánto cae? un poco común hay algo? venga lo seleccionas el? para el doble ataque pega pegaría mil tres mil tres algo ahí? no no a los dos? si es con satelar satelar no me pasa el daño no 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 escar ¿Nada? 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 Eh... ¿Todo algo? Robert Arasco ¿Señor? 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 Ah Ah No sé lo que hace Ah, ya Pero bueno No sé, total ¿Señor? Perfecto Por favor Pa Mano Una, perfecto Perfecto Ya Ven ¿Qué hace? Está bien, está bien Muy bien Voy a... Ya ¿Qué siento? Pase 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 De tres De tres Perfecto Un poco enlace ¿Por qué? ¿Pase? ¿Pase? Abre Pase Pase Juego, jugado ganó. ¿Puedo tomar? Ya. Ya lo ramo bien. Pego, pego. Eh... Juegos. Juego. 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 ¿Cuántas rondas van a hacer? 5 ¿Está echado ya? Espera Pienso cagar en la rosa ¿Eso va? Sí, hace un rato Hubiera robado un mono y hubiera dado peli ¿Eso va? ¿Cuántas rondas van a hacer? ¿Voy? Oiga, ¿no te van a trabajar con todo esto? Yo todo Más de hoy ¿Qué da? ¿Qué da? A ver ¿Pero están normales? A ver, el mazo cagado El mazo cagado Ah, en verdad, sí ¿Por qué no se llaman? Sí, pero no No, no No, no ¿Y No Pac a No No Mira No No Gracias por ver el video.